Los USEX fueron criticados por parecer contradecir su deseo de privacidad al producir un documental de seis partes sobre sus vidas mientras Express hablaba con los británicos comunes para saber qué pensaba. Un británico, momentos antes de ver al rey Carlos, criticó a Harry y Meghan por parecer contradecir su deseo de privacidad con su nuevo documental de Netflix sobre sus vidas. Sus palabras, dichas a Express.co.uk minutos antes de que el rey saliera de una reunión con grupos comunitarios en King's House, en el centro de Londres, se hacen eco de las de los comentaristas reales que critican a los USEX por su supuesta. La mujer dijo sobre la decisión de Harry y Meghan de compartir la historia personal de su relación con la familia real. Es como en todas las familias, si tienes tus problemas, no vas y se lo cuentas al mundo. Querían ser privados y luego, obviamente, hicieron lo contrario. Durante el documental, la pareja reconoce directamente la pregunta de por qué eligieron hacerlo, en un clip que también apareció en el avance. Se escucha que les preguntan, ¿por qué quisiste hacer este documental? Harry responde, nadie ve lo que sucede detrás de puertas cerradas. Agregó, tuve que hacer todo lo posible para proteger a mi familia. Se ve a Meghan pareciendo secarse las lágrimas y dice, cuando hay tanto en juego, ¿no tiene más sentido escuchar nuestra historia de nosotros? Sin embargo, los comentaristas reales pronto notaron la contradicción de lamentar la lucha de estar en el ojo público mientras creaban un retrato íntimo de ellos mismos para ser transmitido en uno de los servicios de transmisión más grandes del mundo. Russell Myers del Daily Mirror, dijo que la medida era simplemente extraordinaria, y agregó, para una pareja que quiere privacidad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!